¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Magical Spanish. Hoy tenemos la clase número 9 y vamos a hablar acerca de la información personal. Personal Information. La primera pregunta es ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Miguel. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Sandra. Yo puedo preguntar ¿Cómo te llamas tú? 2. ¿Cómo se llama usted? 3. ¿Cómo te llamas vos? 4. ¿Cuál es tu nombre o cuál es su nombre? 5. Y recordemos una vez más ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es... Mi nombre es... 2. ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido es Rodríguez. 3. ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido es Suárez. 4. ¿Cuál es tu apellido? 5. ¿Cuál es tu apellido? 6. ¿Cuál es su apellido? 7. ¿Cuál es tu apellido? Mi dirección es, la pregunta es, ¿cuál es tu dirección? Mi dirección es 2345 Paxton Drive, Monroe, North Carolina, 2998. Recordemos que cada país tiene un código diferente para expresar la dirección. Cuatro, ¿cuál es tu número de teléfono? Mi número de teléfono es, ¿cuál es tu número de teléfono? Mi número de teléfono es 704-248-5578. En español podemos decir cada número individualmente, 9, 0, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 2, 1. Yo puedo preguntar, ¿cuál es tu número de teléfono? O, ¿cuál es tu teléfono? Mi número de teléfono es 704-246-0733. Seis, ¿de dónde eres tú? Yo soy de El Cairo. ¿De dónde eres? O, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Washington. ¿De dónde eres? o ¿De dónde eres tú? Yo soy de New York Yo soy de Washington ¿De dónde eres? Yo soy de Moscú ¿De dónde eres tú? Yo soy de Bruselas ¿De dónde eres? Yo soy de Buenos Aires ¿De dónde eres tú? Yo soy de Alabama ¿De dónde eres? Yo soy de Texas ¿De dónde eres tú? Yo soy de Georgia ¿De dónde eres tú? Yo soy de Idaho ¿De dónde eres tú? Yo soy de Kansas Ahora veamos algunos países ¿De dónde eres? Yo soy de Rusia ¿De dónde eres tú? Yo soy de China ¿De dónde eres? Yo soy de India ¿De dónde eres tú? Yo soy de Francia ¿De dónde eres? Yo soy de Australia Esto ha sido todo amigos Por favor Suscríbete Totalmente gratis A este canal Regálame un like O un me gusta Si esta presentación Fue de tu agrado Por favor Comenta y comparte Activa la campanita Para que recibas Una alerta Cada vez que subamos Una nueva clase Mi nombre es Raúl Joven León Mi correo Electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com Bien Este es el final De la clase Número 8 La información personal Personal Information Agradezco mucho El privilegio De tu tiempo Y yo espero verte En un próximo video O una próxima clase Hasta pronto amigos ¡Gracias!